La Agenda Informativa llega en nuestras redes sociales. Un nuevo formato de informar a la comunidad del Departamento de Arauca y de Colombia. La Agenda Informativa. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, a través de las redes sociales Noticias La Lupa Araucana, La Agenda Informativa. Con los periodistas Carlos Pérez, los esperamos en el Facebook Noticias La Lupa Araucana, para que estén bien informados. Son las 7 de la mañana y 34 minutos, estamos en la Agenda Informativa, a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Vamos con nuestra sesión La Clave Política. La Agenda Informativa llega en... Son las 7 de la mañana, 34 minutos, entramos a la sesión La Clave Política, ¿Cómo se mueve la política en el Departamento de Arauca? ¿Qué está pasando? Tenemos 8 candidatos a montones, lo que hemos podido conocer, 12 candidatos a la Alcaldía de Arauca, 10 candidatos a la Gobernación de Arauca, pero bueno, la democracia es así, y así se tiene que dar para que la comunidad araucana escoja la mejor hoja de vida. Tenemos 12 candidatos a la Alcaldía, como les decía, 10 a la Gobernación, listas de Asamblea, listas al Consejo, y en sí, en sí, en general pueden escoger, o sea, hay candidatos para todos, que todos escojan la mejor propuesta y así llegar a un consenso o llegar a elegir un buen mandatario, tanto para la Gobernación de Arauca como para el municipio de Arauca. Y a esta hora de la mañana tenemos comunicación con Roger Cisnero, quien es candidato a la Alcaldía de Arauca por Fuerza Ciudadana, quien aspira a la Alcaldía del municipio de Arauca, se espera que Roger Cisnero, para que algunos no se acuerden de él, es el famoso profesor, quien estuvo como director en la UCC, en la Universidad Cooperativa aquí en Arauca. Roger, muy buenos días, los saluda la agenda informativa a través de su sesión La Cláudica, y bueno, toma la decisión suya, toma la decisión de aspirar a la Alcaldía de Arauca. Hola Carlitos, ¿sabe usted de mi aprecio, de mi admiración y de mi respeto por usted y por todo Arauca? Como lo has anotado, estoy aspirando a la Alcaldía de Arauca, estoy aspirando a la Alcaldía de Arauca por el partido Fuerza Ciudadana, con mucha convicción, con mucha pasión, con muchas ganas, con mucho deseo, de trabajar por mi pueblo, por Arauca, esta Arauca que amo, que llevo en el corazón y que siento con tristeza cada una de sus frustraciones. Roger, ¿por qué toma esa decisión de aspirar a la Alcaldía? Tenemos conocimiento que usted está en un buen cargo a nivel nacional en el sentido de una universidad en la ciudad de Bogotá. Carlos, cada vez que venía a Arauca, escuchaba a la gente, a los jóvenes, a los desempleados, a los animalistas, a los ganaderos, a los profesores, a los agricultores, a los pescadores, a los periodistas, a las madres cabezas de familia, y escuchaba de ellos sus frustraciones, sus tristezas, sus deseos de irse de Arauca, sus deseos de abandonar su propia tierra. Y en reflexiones profundas con muchos amigos de Arauca, de Bogotá, del mundo, y con muchas reflexiones con mi familia, con mis hijos, con mis hijos, y teniendo en cuenta que soy araucano, que he nacido en las sabanas de Arauca, que me he criado en las sabanas de Arauca, que he tenido la oportunidad de trabajar por Arauca, dije, esta es la oportunidad. Y dije, esta también es la oportunidad, porque esta vez era más difícil cooptar todos los partidos, cooptar todos los avales, para poder aspirar. Y logramos, bendito Dios, bendita la energía positiva que le pusimos a este proceso, el aval de la Fuerza Ciudadana, que proviene de un educador como yo, como es Carlos Caicedo, es rector de la Universidad del Magdalena. Roger, ¿cómo ve usted que en esta contienda electoral, creo que es la primera vez en la historia, o si estoy equivocado me corrige, 12 candidatos a la alcaldía de Arauca? Democracia, 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 sencillo. Todas las aspiraciones válidas, legítimas, es lo más lindo que le puede ocurrir a Arauca, que pueda haber 12 candidatos, que pueda haber 12 pensamientos, que pueda haber 12 planteamientos. Eso es maravilloso, debemos sentirnos orgullosos, significa que el Estado está funcionando, que la democracia está funcionando, que no pueden cooptar las mentes de todos los araucanos, de todas las personas con sus distintos niveles de educación, con sus distintas experiencias. Eso es maravilloso, me encanta, me encanta, y bienvenida a esa democracia. Me alegra el último que se ha inscrito, un señor de apellido Montaño, que no tengo el honor y el gusto de conocerlo. Me alegra por Dumar, por Camilo, por William Paul, por Ellana, por Juan. Me alegra por Carlos Castañeda, Juan Carlos. Me alegra por todos, qué maravilloso. Bueno, ojalá pudiéramos invitarlos al parque y nos diéramos un abrazo y juráramos ante Dios, ante la Constitución, ante las leyes, ante los acuerdos, que todos prometemos amar a Arauca y que de verdad, cada una de las palabras que manifestamos es por el amor que le tenemos a esta tierra y no pensado de manera egocéntrica para satisfacer nuestro propio ego y quizás nuestras propias cuentas bancarias. Roger, esto, Arauca tiene mucha problemática. Llegando usted a la alcaldía, ¿se puede mejorar o se puede salir de esta crisis? Carlitos, te había dicho que íbamos a hablar un poquito, pero no tanto, mi amiguito Carlos. Bueno, yo quiero hacer una propuesta alternativa, solo quiero decirte eso. Hay un plan de gobierno inscrito que creo que soluciona los principales problemas de Arauca. Roger, ¿la lista del Consejo tiene...? No, no, no tenemos lista del Consejo. Creo que muchos de los candidatos al Consejo que están inscritos en muchos partidos van a escuchar nuestras propuestas porque no es mi propuesta, no es una situación de egos personales, es una propuesta construida, debatida, organizada. Van a terminar votando por el profe Roger Cisneros. Bueno, pero ustedes tienen candidato a la gobernación, ¿sí? Sí, el doctor Nixon Vareño ha inscrito su aspiración a la gobernación. Nixon es tameño, es un economista, ha incursionado en el mundo empresarial y está, obviamente, también en el empeño de conquistar el voto del electorado del departamento. Bueno, algo, Roger, que uno espera durante estos tres meses es que no agresiones entre los candidatos, porque hay doce, doce candidatos. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a los demás candidatos a la alcaldía de Arauca para que se viva la verdadera fiesta democrática debido a que hay doce candidatos donde pueden escoger? Ya lo hice, Carlos. Te acabo de decir que invito a los doce, y creo que di el nombre de todos, a que nos demos un abrazo frente a las instalaciones de la alcaldía, en el parque, donde ellos digan, yo simplemente propongo, y prometamos que esta campaña es por Arauca, no por el ego de cada uno, ni por la cuenta bancaria de cada uno. Bueno, Roger, muchas gracias por aceptar la invitación. Usted dijo, vamos a hablar, como se dice, algo por encimita, debido a que usted mañana tiene un evento y allí va a dar a conocer, como se dice, la propuesta que tiene para el departamento de Arauca y sobre todo para la capital. Carlos, sabes de mi aprecio, de mi cariño, de mi admiración, nos criamos en el mismo barrio, y sabes mis orígenes, y sabes mis sentimientos y mis propósitos. Así que gracias por tu invitación, gracias por tu medio, te admiro, te felicito, porque ahora eres un empresario, ahora eres una persona autónoma y dependiente, y ese crecimiento que has tenido me alegra bastante por ti, y por Arauca, y por tu familia. Muchas gracias al profesor Roger Cisnero, candidato a la alcaldía del municipio de Arauca por Fuerza Ciudadana, donde pues da a conocer algunas, pues por encimita, lo que se está viviendo aquí en la capital del departamento de Arauca, y sobre todo su campaña que se inicia a partir de mañana, o que ya viene con su campaña política en el departamento de Arauca, pero que lo que él busca es, como todo el mundo lo dice, primero dar a conocer ante todos los medios de comunicación su propuesta, debido a que no se puede, como se dice, adelantarnos aquí en un medio de comunicación, y eso es desrespetable para todos los candidatos, debido a que muchos no han querido dar a conocer la propuesta, sino que hasta que no den su rueda de prensa a través de los diferentes medios de comunicación.